Desde el momento que te fuiste sin volver Un viaje comencé para encontrarte y volverte a ver Hay un ángel que me guiada en un viejo mapa de estar Nos apunta hacia las penumbras, un coliseo esperando llegar Temblando está mi corazón, recordando tus besos de amor Si el destino se declaró, no me importará, llegaré hasta el final Sin mirar al pasado, Sailor Rise, vuelva por el universo, Sailor Wind Vamos a cantar, pidiendo al cielo una señal Ganarás, no te rindas, Sailor, el mañana será tuyo Sailor está como un ángel, volaré a tu resplandor Mil caminos de cruzar, de tristeza y soledad Los males venceré y nuestros lazos fortalecer Y será más que este amor, algo que nunca podré olvidar Sigue en mi corazón el fragmento de una estrella que me iluminó El amor, lo destino, y un milagro esperaré Tal como ayer y hoy, yo te buscaré Por ti yo seguiré Abandonarás angustias, Sailor Rise Crearemos un milagro, Sailor Wind Para guiarte, una estrella brillada sin fin Ganarás, no te rindas, Sailor, el mañana está en tus manos, Sailor Sal Vamos a encontrar, el amor universal Sin mirar al pasado, Sailor Wind